Hay muchísimos casos pendientes por resolver. Muchísimos. Si soy sincero, la verdad es que de estos casos misteriosos, misterios, enigmas, creo que no se ha resuelto ninguno todavía. No porque no haya capacidad inventiva para mucha gente de pensar, pero cuando entran en juego dos entidades humanas y sobrenaturales, la cosa se complica. Y si una persona no tiene la capacidad, con el don que Dios da, de entender cómo funcionan las entes sobrenaturales, ángeles. Hay ángeles del bien, ángeles de Jehová, Dios, y ángeles del mal, ángeles de Lucifer. Esa rebelión que hubo en el tiempo allá de Edén. Lo cual quiere decir que muchísimos misterios están por resolver. ¿Qué pasó? Pero Jesucristo aseguró varias veces proféticamente, es un profético, es decir, se realizará, quizás, no. Ya, en este tiempo, de que todo enigma, que todo misterio, por oculto y escondido que esté, se tiene que revelar. Todo. Lucas capítulo 12, versículo 2. Lo decía también en Lucas capítulo 8, versículo 17. En otro discurso lo dijo, en un discurso que dio, daba discurso contantemente, pero claro, y curaba a la gente gratuitamente, claro, de sus enfermedades, dolencias, y endemoniados también. Lo repetía muchas veces. En sus discursos decía, no preocuparos, que todo enigma y todo misterio, por protegido y oculto que lo tengan, llegará a revelarse. Mateo capítulo 10, versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 22. Era un tema general, que dijo continuamente, se revelará. Porque la gente se pensaba que esto, que cuando sucederá, que pasó, se sabrá algún día. Siempre es esa pregunta que se hace la gente. Pues se sabrá. Hasta el último. Porque hay medios, y ya están preparados, uno de ellos, la mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón, lo cual está muy protegido. Me conocen. Sabes que lo sacaría adelante. Pero está protegidísimo. Bueno, ya digo, ya lo he contado muchas veces, a mi abogado en Toledo, Oscar Marín, le amenazó a la exalcalde de Toledo hasta de muerte. Si hablaba conmigo, te siguiera. Cuando la alcaldía me pidió información, tengo los datos y los e-mails de todos ellos, para sacar a Ecuador con la delante, que se habían querido al investigador. Cuando le di la información, de uno de los túneles en Toledo, yo conozco los túneles, uno puede cerrarse, 20 cerrarse y entro por cualquiera. Los túneles de Toledo son en un laberíntico. Si alguien se mete sin saber dónde va, ya no sale. Volvemos a los en misterio, que están sin resolver. Uno de ellos, o varios, ya lo estoy resolviendo. Pero claro, las élites satánicas, que cuando me oyen y dicen, y saben que es verdad, lo único que hacen es paralizarlo todo. Jesucristo no miente. Cuando dice una cosa, se va a cumplir, se cumple. Porque hay en juego millones de ángeles que harán lo posible para que todo se cumpla. Claro, con ello va a caer millones de personas. Las entidades que han manipulado y se han enriquecido con el miedo, el terror y la ignorancia de la gente. Uno de ellos es la iglesia en el Chateau, el caso misterioso, el cura François Berenguer, aquel. Es un dato que yo le he hablado en algunos vídeos, pero siempre recuerdo aquella frase de la repetición es la madre de la retención. Quiere decir, repite, repite y se graba. Para que no se olvide que voy a por ello. Ya hace, bueno, ya le digo, por 1917, ya que murió aquel hombre. El cura, un cura, si miran internet, lo verán. Vienen muchos, después de que yo empecé hace años, ya mucha gente lo ha repetido, ha analizado algunas cosas, ha puesto algo de más. Bien, pero está. Busquen en internet y hallan la iglesia en el Chateau, el misterioso caso del cura François Berenguer. Un cura que le mandan, ya lo repito, pero da en cuenta qué grande hay de terrible en todo esto. Que le mandan una iglesia pequeña, el clero, una iglesia abandonada. El Chateau era un pueblecito, no sé si era igual, abandonado, cuatro personas. Entonces, una iglesia rota de siglo, abandonada. Como el caso de la cueva de Hércules, en lo que yo, uno de los lugares, yo le dije, en Toledo, ¿no? Callejón de San Genés III. Estaba abandonado de siglo. Cuando yo le dije, empezaron a hacer reformas, sacar todo para entrar a la cueva de Hércules, pero lo taparon todo. Lo renovaron, hicieron un museo. Y a mí me amenazaron, y a mi abogado, y a todo el mundo, de encarcelarles o eliminarles si hablan conmigo, o si quieran. Eso es verdad, eso se puede mostrar. Si estoy mintiendo, bueno, que alguien, ahí está la justicia, que vaya, si yo miento, si no tengo pruebas de lo que estoy diciendo, pues, estoy listo, ¿verdad? Pero verás como nadie hace denuncia, porque sabe que voy a por ello. Entonces, la iglesia, René Satoc, en el caso muy explícito, ya lo saben, que un cura le mandan, ve una iglesia abandonada, de nada, de escombros por ahí. Y el hombre, pues, con su buena intención, un cura de un pueblecillo, claro, decía, ¿a quién van a mandar un pueblecillo? Un cura, a los grandes, para cobrar mucho, a las grandes ciudades, mandan a gente, o bifo, carnal, y tal, a cobrar, y a forrarse. Pero un pueblecito, va a tener a alguien siempre ahí. Y encuentra una iglesia abandonada, manda a unos obreros, con su dinero, y bueno, ¿qué tal? Venga, a limpiar un poco, quitar los escombros, y ve una pared, según entra la iglesia, a la izquierda, una pared, medio descabajada, y tal, se veían unos ladrillos, de figas de siglo, y el hombre, pues bueno, instintivamente, dio una pata a la pared, pues dijo, bueno, que tiro los ladrillos, que se pongan de nuevo los ladrillos, y un poquito de blanqueo, y ya está. Pero, ¡ponga en los ladrillos! Esa es una escalera de caracol, ¡oh! Y misterioso, una escalera, coge una linterna de aquella, y ya está uno sobre ahí trabajando, quitando escombros, y él entra corriendo, una linterna, baja la escalera, y se asusta, de lo que vio en la crista, la cripta, ¿qué vio? Sarcófagos de piedra, con cuerpos, de demonios, cabezas alargadas, pero no esqueletos cuerpos, en estado de conservación, como la Mona Lisa, la nave está a teraporte, así, y entonces sube corriendo, asustado, muy asustado, y dice a los veros que se vayan, entonces, que cierra la iglesia corriendo, y va al obispo, de aquella zona, de René del Chateau, y le trae allí, que el obispo entra, y se asusta, y le dice que no diga nada a nadie, y entonces el obispo escriba al Vaticano, hemos encontrado esto, ¿qué le parece? y el Vaticano le escribe al obispo, que le manda dinero, que no diga nada a nadie, que eso no lo comente, no lo enseña a nadie, y que manda dinero para que reforme toda la iglesia, y todo, muchísimo dinero, entonces le mandan millones, entonces empieza a hacer reformas, empieza a comprarse cosas, casas, empieza el hombre a alternar con la, y ya los reyes, piensen esto, y la zona de Francia, y de otros países, van a René del Chateau, no por ver la reforma, no, van corriendo, y ya el hombre se codea, con las altas autoridades, porque todos están implicados, entonces el Vaticano le manda millones, entonces el hombre pues, hace la reforma, y ya se siente enfermo, entonces le dicen, del Vaticano que vaya a Toledo, que haga un viaje a Toledo, aunque no le dicen para qué, entonces el cura François Berenguele, hace desde Francia, en tren, un viaje a Toledo, entonces no se encuentra allí, no hablaba ni español, ¿a qué? no se encuentra que hay monasterios, Toledo ha sido siempre un monasterio, todo Toledo es iglesia, convento, monasterio, y la catedral más grande, desde el catolicismo allí en Toledo, entonces llega Toledo, y pam, pam, no sé, algún convento, algún monasterio, hablando, y se siente muy enfermo, se vuelve en tren, ¿eh? a Francia, y al poco tiempo muere, y le entierran, pero le dicen, a la gente que no diga nunca nada, nadie de lo que sabe, pero el cura François Berenguele le había contado una madre llave que tenía, muy allegada a ella, lo que había visto, pero que no le dijeran nada a nadie, incluso hay el relato de que un cura de estos, se estaba muriendo, ya agonizando, va a hacerle ese ritual de la extremoción, o que sea eso, de muriéndose, y cuando le cuenta a ese cura, lo que había visto, y lo que habían hecho el Vaticano, lo que había dicho, se asusta el cura, y no le hace ni la extremoción, y se va corriendo, eso pasó, entonces se muere, le entierran y pone, ¿qué pasó entonces? ¿qué pasó además de todo eso? que ese cura, sabía el Vaticano, que esas zonas donde hay esos cuerpos, en rocas o en otros sitios, monasterios sobre todo, en Cristo de las Catedrales, tienen una trampa de virus infecciosos, de diferentes enfermedades, y que alguien entra y descubre aquello, ya se va colgado, contaminado, y ya esparce la contaminación, porque ¿de dónde creen que vienen las plagas medievales? que empiezan todos en monasterios, en iglesias, de eso viene, y entonces, el cura Francia Mergué, en su viaje a Toledo, y de vuelta a Francia, pues infectó un montón de gente, y allí empezó en Toledo, y luego en Francia, la gripe española, la influencia española, un virus que apareció de la nada, no saben de qué y tal, cómo ha aparecido este virus, por la misma operación, y ya diré ahora, ¿cómo, por qué, y dónde? entonces le dicen a todos, que no diga nada a nadie, alto secreto, o se la carga, o se lo cargan, si habla, y unos años, hace muchos años, un cura, no digo un cura, un alcalde de estos, de rehénse a todo el pueblo, se entera por la madre llave, y por otras, las murmuraciones, que lo que había visto, la madre llave, le había contado asustada, que también murió, un poco después la madre llave, bueno, pues le cura, le cuenta al alcalde, de lo que había visto, que había vivido, o sea, asustada, y el alcalde dice, que por nadie se van a entrar allí, a la crista, y entonces el Vaticano manda gente, y policía, y bueno, y que no, que tienen que entrar al mundo, tienen que saber lo que vio ese hombre, porque siempre se especulaba, no sabrá, habrá encontrado el tesoro de los templarios, o de los valdenses, o el tesoro de los cátarones, no, encontró la muerte allí, y los que producen la muerte, eso es lo que encontró, el Vaticano fue el que le hizo rico, y entonces, el alcalde, apareció muerto, cuando intentó, voy a entrar por narices, como el presidente Kennedy, cuando dijo, voy a revelar toda esta gente, apareció muerto, bueno, se lo cargaron, lo mismo, a mí me han intentado cargar mil veces, y no puede, se revuelve contra ellos, ¿de dónde apareció la plaga moderna, el virus moderno, actual, la epidemia moderna, ¿de dónde? en ese país asiático, recuerdo que hace algunos años, encontraron de casualidad, sarcófagos de piedra, con cuerpo centro, además, cabeza alargada encima, dentro de la ronda, hay fotografías, las primeras fotos, que luego ya prohibieron hacer fotos de ese país, que no, ni dijeron nada, y sacaron cuerpos, que habían encontrado, haciendo una carretera, una crua, carvaron, a los fundamentos, y encontraron rocas, que había cuerpo centro, pero estaban rocas, herméticamente selladas, las intentaron abrir, las abrieron, y encontraron cuerpos, perfectamente conservados, como la Mona Lisa, de las Polo XX, y vieron que, pero la gente, que se asustó, directo del cuerpo, donde son, empezó a enfermar, y entonces, cogieron, si miran fotos, que todavía habrá en internet, que las últimas averiguaciones, que hicieron ese país asiático, de esos cuerpos, se ven a todos con máscaras, antivirus, y con oxígeno artificial, abriendo esa roca, que creen que encontraron, esta epidemia, y esta epidemia, cuando se dieron cuenta, ese gobierno, de que estaban infectados todos, en un virus extraño, fueron a un laboratorio, ya de ese país, y empezaron a investigar, pero ya era demasiado tarde, se había extendido la plaga, por todo el mundo, y ya el mundo entero, ha infectado, como pasó, con la influencia española, la gripe española, el mundo entero, infectó, y curiosamente, no curiosamente, el único sitio, en la gripe española, que empezó, al 1900, no sé, tardó unos años, dos años, o máximo, el único pueblo, el único pueblo, que no, afectó, en toda la tierra, la gripe española, fue, en la isla de Santa Elena, y saben por qué, allí está el cuerpo, que, de Napoleón, muerto, claro, que encontraron, hace unos años, un microchip, como yo le había dicho, hacía muchos años, hasta meter un microchip en la frente, comprenden ahora, que los misterios, se van a arreglar, comprenden ahora, por qué hay tanto miedo, a que Alberto, que no sea el gran monarca, hable, y enseña, porque va en juego, las grandes entidades, hay un dicho, que es verdadero, dice, la corona, no quita el dolor de cabeza, y eso es verdad, que es verdadero, 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 Gracias.